Más de 50 unidades de droga tipo crack fueron encontradas en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Los Ángeles. El trabajo policial fue ejecutado por agentes de la Dirección de Antinarcóticos Nacional, quienes encontraron el estupefaciente oculto en una caja de fósforo. El operativo dejó la captura de una mujer, quien no quiso referirse a la procedencia de la droga. No ha sido otra ciudadana quien manifestó que el crack era de su consumo. Señora, usted la daña en la casa, a ver si. Muy bien, lo que le encontraron es suya señora. Sí, yo me lo fumaba, yo me lo carnavaliaba, todo era mío, yo fumaba piedra, fumo piedra, huele pegui y todo, era mío, lo que pasa es que yo se lo di a ella para que me lo guardara, eso es todo. Ya, ya saben ellos, se la llevan porque quieren. Las autoridades trasladaron a la detenida al Distrito Policial Número 4, donde llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Jorge Urróz, María Esther Ordóñez, Acción 10.